¿Quieres resolver las transferencias de tu paciente con facilidad? ¿Estás harto de usar una sábana? Aquí hay una mejor opción. Este es un nuevo producto de la familia de abuelo cómodo que es dos en uno. Por un lado, es protector, sirve para los accidentes que pueden pasar en cama y segundo, te ayuda con las transferencias. Tiene cuatro agarraderas listas a dos personas para hacerlo. Vamos a la siguiente manera, agarramos a la persona y simplemente la transferimos con facilidad a la cama. Otra función es que nos permite subir al paciente con facilidad y que quede cómodamente sentado o acostado.